Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, sean muy bienvenidos a la fase de grupo de la Champions League. Aquí estamos junto a Diego La Torre. Hola a todos, es un privilegio estar acá en un marco sensacional a la espera del comienzo del partido. ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en Anfield! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La orden del juez, el partido en marcha. Gerard Xavi Alonso Y aguantará Está habilita Ahí está Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Va corriendo por el lateral izquierdo Centro que va Venayun Fernando Torres Va a tratar de dominarla Vidic Giggs Tira un pase largo hacia adelante Así la va sacando fuerte hacia adelante Skolz Rooney A ver quién va Giggs La recibe abierta Va al centro Va Ahí está Saca el balón Y aleja el peligro Es todo mérito del defensor Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo Y se ubicó en el lugar justo Para evitar el gol Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Vidic Manda la pelota hacia adelante Es lógico que recurran a los centros Teniendo una presencia fuerte En el área Pero me parece que tendrían que buscar otras variantes Una cosa sobre el final del partido Cuando tenés que meter la pelota al área como sea Pero las llegadas por afuera No tienen por qué terminar siempre en centros Hay que ponerse un poco más creativos muchachos La juega por afuera Gran pase Giggs La juega profunda Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera Están buscando meter el balón Saque desde la banda Centro que va Ahí está el cabezazo Buena intención Pero no fue bueno el cabezazo Con la cantidad de jugadores Que metieron dentro del área Estaba clarísimo que querían hacer el gol Sí o sí Ibra Corta el pase y tranquiliza Pase largo Buscándolo de arriba Se equivoca con el pase Lo intercepta Qué buena atacada de Luna Impresionante lo del artero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Se le... ¡Pegó en el palo! Llega tiempo para despejar A otra posibilidad desde el córner Corta ese avance en la saca Ah, qué lindo lo que hizo Cristiano Ronaldo Estaba bien ubicado No lo pudo meter Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no Hoy no están siendo garantía de nada Ahí está ¡Pegó en el travesaño! 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 Asegura hacia atrás Avanza bien con el balón por la derecha A ver que intenta Desborde por el lateral Va a mandar el centro al... ¡Tiro! ¡Uy! Acaba de salvar a su equipo Tira un pase largo Cristiano Ronaldo Se perfila para recibirla Benayun Atención, esta es muy buena La juega profunda Parece que quieren tirar un centro desde ahí Gerard La juega al área ¡Ahí está! Ferdinand Buen trabajo defensivo No los dejan avanzar ¡Ahí está! ¿A dónde le pegó ese muchacho? Tira un pase largo Ferdinand 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 Manda la pelota hacia adelante Pase largo por arriba de todos Y a Vedesta Si meten una buena contra puede estar el gol La juega por afuera Gran pase Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Ferdinand Tira un pase largo Está solo Gerard ¡Qué buena pelota le pusieron! Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro ¡Vamos al centro! ¡Vamos al centro! ¡Corta y despeja! ¡Aquí se terminan los primeros 45 minutos! ¡Liverpool! ¡Nos vamos al descanso! ¡Con un 0-0! Termina jugando mejor este primer tiempo Y Vato sonó justo en su mejor momento Pero si atacan de la misma forma Durante la segunda mitad Van a terminar rompiendo el 0 La historia nos dice que estamos 0-0 Ojalá que en el segundo tiempo Lleguen los goles ¿Todo listo? Complemento en marcha Seguimos sin emociones por ahora A ver qué pasa en este segundo tiempo ¡Ibra! Es un pase que rompe la defensa ¡Va al centro! Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos Buscando lastimar solamente por los laterales El arquero toma la pelota ¡Ferdinand! ¡Qué bien está cortando el circuito de juego del rival! Muy atentos en ese sector del campo ¡Vidic! ¡Vidic! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Más tirano! ¡Manda la pelota hacia adelante! Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro La juega por afuera La juega por afuera ¡Gran pase! ¡Ibra! ¡Skols! ¡Bron! 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 ¡Envió para! ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendida! ¡Liverpool! ¡Hay movimiento en el banco de suplentes! ¡Me parece que se viene un cambio! ¡Bron! El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra ¡Bron! ¡Bron! ¡Qué lástima! ¡Era buena! ¡Bron! ¡Giggs! La tira larga cerca del área Saca el pelotazo largo Corta el balón y frena el avance Estaba muy bien ubicado Labra el sector izquierdo ¡Buen pase! Pelotazo largo del arquero Ferdinand Estaba atento para cortar La manda bien arriba Corta, se avanza y la saca Se hace con el balón Aquí está el arquero con el balón Girard A ver si nos regalan algún golcito Muchachos Todavía hay tiempo Abre el juego y lateraliza el ataque Brillante Brillante resolución Magnífico ¡Ahí está! Se quitó a la defensa de encima Y disparó al arco Gran jugada ¡Qué inteligencia para jugar! Muy buen intento para aprovechar todo el espacio por el centro Xavi Alonso Xavi Alonso Intenta un pase al vacío No tiene suerte con ese pase en profundidad Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Girard Marca muy firme Y le roba el balón Girard Muy bien ¡Ahí está! Buen despeje Estuvo rápido y atenta Rooney Vuelve a ganarla Abre la defensa con un pase entre líneas Xavi Alonso Centro que va Buen despeje Estuvo rápido y atenta Toca bien la pelota Pero la falta de creatividad Hace que el ataque se diluya Nadie corre por la diagonal Nadie se desmarca por los laterales Así va a ser muy difícil Girard La juega por la derecha Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Skertel Pelotazo hacia adelante Vidic Intercepta Justito Carrick La tira hacia adelante Atención puede terminar ¡Ahí está! ¡Qué tremendos abrazos sacó señores! Este equipo se siente muy cómodo jugando de contraataque Y acá quedó demostrado Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio Intercepta Justito ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Vidic Balón largo hacia adelante Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Arbeloa Busca lastimar desde la derecha Con esa corrida Ferdinand Manda la pelota hacia adelante Abren bien el balón Gran pase a través de la defensa ¡Tedés! ¡Ahí está el arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Habrá cinco minutos más de partida Benant La distribuye por el costado derecho Arbeloa La recibe ¡Cabezazo terrible! Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco ¡Bibes! Quedó enganchado ¡Offside! Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más ¡Tedés! Va a tratar de dominarla Dix Carrick Carrick Busca a los delanteros con un pelotazo Magnífico lo que hizo Le ponen el cuerpo para moverlo El árbitro observa su reloj Señoras y señores Se acabó el partido Tanto los jugadores como el técnico Y su gente Deben estar bastante preocupados Me imagino que habrían querido empezar De otra manera De otra forma ¿Cómo viste el partido? Este empate deja algunas dudas Pero tampoco se puede hacer un análisis Demasiado profundo ¡Gracias!